Caminando, caminando, cuando camino yo por el parque Empiezo a sentir, muy dentro de mí, que me falta un amor, grande y puro Que espere, sueñe y viva solo por mí Si lo llevo a encontrar, le enseñaré, le enseñaré A ser feliz, es fácil, es todo de aprender, si no es muy guapo Eso no importa, lo que importa es que quieran Mi soledad terminar Si no es muy guapo Eso no importa Lo que importa es que quieran Mi soledad terminar Pues me falta un amor, grande y puro Que espere, sueñe y viva solo por mí Si lo llevo a encontrar, le enseñaré, le enseñaré A ser feliz, es fácil, es todo de aprender, si no es muy guapo Eso no importa Lo que importa es que quieran Mi soledad terminar Caminando 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 Caminando